Este es tu desayuno, cariño. Este es el primero de los que tú quieras. La pregunta es, ¿cuál es el desayuno? No me imagino a alguien que te está haciendo el amor y que te hable de usted. Me cuesta mucho trabajo hacer las escenas de cama, no creo, pero bueno. El día que yo conocí a Fernanda Castillo, o sea, literal, que la conocí, nos tocó escena de cama. O sea, es que uno se distrae y hasta el vestido se sube. ¡Gracias!